¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? ¿Cuál es el tema de las cárcelas de suelo? pero realmente lo que estabas tomando era algo fijo, porque además el banco sabía perfectamente que el auditor como veréis luego, ha tenido una tendencia de abajo muy importante ¿vale? esto es lo que el supremo dice que como carece de transparencia que no somos consumidores y nos tienen que explicar algunas cosas pues es nulo, ¿vale? y tendrán unas consecuencias que luego se explicaré entonces bueno, antes de pasar puede variar un poco el redactado, ¿vale? pero esencial es lo mismo, cuando tú veas que no puedes subir el 15% es lo que se llama una cláusula hecho y inferior al 2, no hay pico entonces, redactado como este redactado más o menos pasa, ¿vale? entonces problemática del asunto ¿quién tiene cláusulas suero? estos números que se están diciendo que son bastante conservadores pero bueno 2 millones de personas entre el 30 y 40% de las hipotecas que se firmaban las tienen o sea que es fácil tenerlo relativamente fácil nos han salgado 400 o 200 millones de euros no está mal y a excepción conductada de algunas entidades bancarias lo cierto es que todas tienen incluso este dato es un poco engañoso porque como ha habido fusiones y absorciones aunque se diga que Banquite y Santander no firmaban hipotecas con cláusulas suero puede ser cliente de Santander y tendrán que reclamarles porque Santander se ha quedado la armadura de no sé qué bueno aquí se ve muy bien se había preguntado más o menos qué tipo de producto hipotecario podría tener que ir a su la sola y puede decir no pero bueno que al final es una mayoría con sus más y sus menos aquí vemos que hay hipotecas como por ejemplo del Sabadell con chuelos de a partir de 75 hay otras que son más bestias como Banquite en su momento que son 3,5 pero no cada uno lo sube este gráfico sí que es el que me interesa remarcar porque es muy interesante ¿vale? es la conducción de que lo vivo a 12 meses también hay hipotecas que lo vivo a 6 meses pero la mayoría es el que conduce esto es lo que ha ido pasando con el objetivo desde el año 99 hasta el año 2016 la línea roja es por ejemplo un suelo de 3 ¿vale? entonces ¿qué vemos aquí? hipotecas esto me interesa porque me encuentro muchos casos en el despacho que la gente se queda un poco un poco sorprendida porque nos estamos diciendo que igual no les interesa reclamar cláusulas solo porque no tienen no tienen interés o sea no han pagado interés de más ¿vale? por ejemplo del año 1999 al 2008 apenas se ha podido producir el pago de más el pago de interés ¿por qué? porque el Euribor difícilmente ha bajado del 3 sí que es verdad sí que es verdad que del 2002 al 2005 hay una bajada en los igualdos pero recordad que en las hipotecas aparte del Euribor normalmente tenemos un diferencial y si la hipoteca está muy bien negociada igual es del 0,65 también hay imagines modificados pero hay mucha gente que tiene diferenciales del 1 no es difícil encontrárselos quizás sea la mayoría por lo cual si al Euribor le sumabas un 1 de diferencial que fácilmente lo podías encontrar ¿qué te pasaba? que la cláusula suero apenas entraba apenas entraba en vigor ¿vale? ¿cuándo viene el problema? pues en el 2008 el Euribor se desploma y entonces ahí en la hipoteca donde te tenías que haber beneficiado de la bajada de tu Euribor que se ponía casi al 0 te habías quedado cagando al 3 entonces esta U de aquí es dinero que has pagado de más y este vale de aquí es pues dinero que también estás pagando de más con eso vale la pena reclamar y con eso claro la verdad estoy no siendo gorda mayo de 2013 se dicta la sentencia no está el supremo que declara la posibilidad de las cláusulas el suelo el MV y el MG y el supremo nos dice que te tienen que devolver de mayo de 2013 en adelante entonces el supremo le perdona los vantos digamos el Valle este entero y todo esto de aquí vale vamos mirad la sentencia vamos a ver vale este es el antes de que saliera la sentencia de Europa era el panorama que teníamos antes de la sentencia del supremo en el 2013 había sentencias favorables a amenidades que tenían consumidores de cláusulas suelo en el rey eran sentencias puntuales incluso te encontrabas jueces que las compaginaban en el rey había una jueza por ejemplo que todas las daba algunas decía que no las daban usidas de ninguna manera y les estimaban las demandas incluso con boscas vale al final una asociación de usuarios de banca como siempre hace una acción de condiciones generales de la contratación es decir junto a un montón de consumidores viene al supremo que examine si estas cláusulas son varias o no y el supremo hace una sentencia que a la postre se ha visto que era una sentencia muy cobarde vale porque lo que dice es lo que se explicaba al principio de la ponencia no es una cláusula abusiva porque por una serie de razones no podemos considerarla abusiva vale incluso como se refiere al precio del préstamo a lo que vale a lo que vas a pagar tú no se puede hablar de abusividad pero se inventa lo que llaman un control de transparencia cualificado como somos consumidores las cláusulas tienen que ser muy transparentes no nos puede entrar grande por viernes se las carga pero echa la de y echa la trama como siempre ¿qué hace el supremo? restringe los efectos de esta declaración de inundidad es decir no obliga a los bancos a devolver la pasta que han cobrado hasta ese momento de nada dicen que está mal hecho pero que claro que esto podría ser un desastre para el sistema financiero español y les perdonan la vida ¿vale? y esa es la situación que teníamos por eso a todo el mundo cuando reclamaban en base durante estos tres años cuando se ha reclamado en base a esta sentencia que han hecho muchos abogados han reclamado lo pagado de más desde el 9 de mayo de 2013 es el momento en el que se decreta la obsididad también para garantizar las costas del cliente que esto no lo puedo hablaré pero bueno no estaba ni mal hecho ni bien hecho tener el patrón más claridad ¿vale? ¿qué pasa? como siempre hacemos el retículo el tribunal europeo y el tribunal de justicia de la unión europea nos pega un varapalo que no es el primero y ha garantizado que no será el último ¿qué dice el tribunal de justicia de la unión europea? en este redactado que ha salido bastante en prensa es un poco también ilioso que esta gente como buenos jueces tampoco se explica con total claridad nos dice que no que limitar los efectos de esa retroactividad va en contra del derecho del consumidor el tribunal de justicia de la unión europea lo que quiere es castigar a empresas bancos seguros que metan cláusulas abusivas en los contratos ¿cómo los castiga? haciendo que esa cláusula nunca haya estado en vigor ¿vale? en el caso del suelo que se implica como me has puesto un límite ese límite nunca tiene que estar en un vigor todo lo que haya pagado además lo tienes que mover desde que se firma la escritura de préstamo esto es lo que hay abierto los ojos a todo mundo sobre las cláusulas sueltas ¿vale? pero simplemente eso no es que antes no se pudiera reclamar ni mucho menos sino que ahora se puede reclamar en total si firmaste una hipoteca en el año 2002 puede reclamar desde el 2002 si firmaste en 2009 desde el 2003 no importa lo que sí es verdad es lo que os decía antes por mucho que hayas firmado en el 99 si tu cláusula va a ser un avance en el 2008 en el 2009 es una jodería que se llama el 2009 ¿vale? pero sí que es verdad que es interesante porque los jueces del supremo nos estaban impidiendo de fama desde el 2009 en el 2011 sentencia de Boropa lo que no es que va a hacer entonces el artículo que viene a texta ¿qué ha pasado? pues que todos los jueces han querido platicar la sentencia de justicia de la República Europea esto también se les ha querido que enseñar pero los jueces no lo veían esto le importa que si eso está ahí a tomar por saco con el mismo que se modifica la política orgánica el poder judicial se obliga a expresar precisamente a los jueces se acaban la presidencia si no ya veríamos ¿vale? y lo que dice es el panagama está dando a razón prácticamente a todo que va a ser allí siempre que acredite que es consumidor que eso es una trampa ¿no? porque consumidor por ejemplo el supremo esta vez ha tenido que considerar a la persona que por ejemplo se tenía un presto o hipotecario para abrirse la peluquería entonces la peluquera de turno en teoría para el supremo no es una consumidor tiene conocimientos financieros no está sometida al control cualificado de transparencia esto va a ser la batalla que va a haber a partir de ahora ¿vale? porque esto no lo tiene nada claro pero bueno de momento panorama parece parece algo muy bien nota de prensa del tribunal supremo de hace 15 de febrero de 2017 ¿qué ha pasado? que al final el propio supremo ha tenido que corregir ¿vale? no está relacada la sentencia porque es tan reciente deficiente ahora el supremo todavía no había dado tiempo a tener que sacar ninguna resolución o sea no tenemos la sentencia por escrito pero ya nos está diciendo en la sala de pensamiento del ambiente técnico del supremo que sí que van a dar la correctividad a todo el mundo ¿vale? la sentencia del supremo se va a juristudencia para que para que se considere que esto es jurisprudencia es decir el fuente de derecho como si fuera una ley tiene que haber dos evidencias del supremo ¿vale? pero ya se tiene que ver esto es lo que nos explicaba ¿quién puede recamar? aquí con mucho ojo sí que es verdad que el 99% de las supermeras suscitas antes del 13 son duras porque cuando vayamos a juicio el banco lo va a tener negro negro pero negro para demostrar que te has picado aquí que estabas firmando que consecuencias tenía etc ¿vale? si bien clientes particulares no empresas que es una doctrina incluso apagada desde Europa ¿vale? y luego está el tema de las azoteas en vigor y canceladas aunque tú ya hayas pagado la hipoteca sí que es verdad que vas a poder reclamar ¿vale? no te ha prescrito me va a decir el primer plazo de prescripciones para hipotecas del BBVA en el año 2020 o sea que mucho te tienes que robar para ¿cuándo la has conseguido que te haga una adacción? se está diciendo que en casos de adacción en pago también va a ser posible aunque hayas firmado cuando hicieras la adacción te renunciabas a cualquier tipo de reclamación tanto tú hacia el banco como lo hace aquí como es una cláusula nula por parte de transparencia si tú eres consumidor vas a poder reclamar igualdad lo que siempre es un grupo ¿vale? siempre es un tipo de fácil ¿quién no puede reclamar? aquí hay que ir con cuidado porque sí que es verdad que la adacción en pago no te exime de nada pero si tú estabas reclamando una cláusula a suelo podría ser desde antes en nuestro caso en particular era acabar con el tema porque era enviado pero el tema está aquí como ya lo habíamos metido en ¿cómo se dice esto? había hecho la cifra publicaría o sea no se llegó adelante no se llegó adelante porque se va a dar acuerdo pero tuvimos que pagar hacer una oferta de 1.500 euros tuvimos que pagar 1.500 euros que era la costa para hacer una oferta para que para hacer una oferta para hacer una oferta para hacer una oferta y entonces podemos un poco de que quitarlo ahí hay autores por ejemplo que están hablando ahora de casos como estos que la hipoteca tenía cláusula a suelo y tú con un patate y se acaban la ejecución claro que pasa ahí porque llegaba a un punto que es un absurdo igual el banco que estaba bebiendo dinero aquí y ahora va quitando la casa entonces está hablando de las vías de la acción es época de mucho teorizar mucho cambio pero bueno está hablando de que incluso puede ser llevar al Estado a una reclamación patrimonial por haberte aplicado una ley en ámbito administrativo se está hablando de pedir la inutilidad de actuaciones del procedimiento de ejecución de caña ¿vale? pero bueno no se está hablando es un problema que se está enfrentando ahora y el tema y el tema de la nosotros no se podía pagar la brecha y Marcos te coge y te dice cuando te haces una cadencia sí ¿te es de acuerdo? cuatro años pagando la cadencia y nada y nada de hacer empezando o sea de tanto eso representa que todo eso donde quedamos pero es lo que se está hablando no puedes dejar colgado tampoco a esa gente ¿no? porque es lo que decimos pero eso no es impresionante una deuda abusiva y se genera un duro una deuda a tu favor que pasará tampoco te lo puedo decir pero ahora ya que lo que se está planteando la posibilidad se me ha hablado unas que me gusten más o menos pero no sé si os parece si os parece que ofrece si hace la positiva y luego empezamos a preguntarle y ahora ya aprendemos un poco todo de todo y así bueno para decir ojo con la gente que lleva puertas en el banco estoy reclamando una cápsula suelo que me devuelvan el dinero con la telegrada sentencia pero firmo lo que se llama un convenio transaccional un contrato transaccional con el banco lo llaman a transacción dentro del procedimiento porque esa transacción que hicisteis mediante abogados o pudisteis hacer mediante abogados sí que tiene fuerza de cosa ajustada y eso difícilmente se lo van a cargar sí que difícilmente se lo van a cargar ¿vale? y luego los que reclamaron judicialmente han recibido ya una indemnización igual es lo mismo que una transacción prácticamente lo que eran condenado al banco lo que os decía estos coches cobardes que no querían aplicar la retroactividad hasta el inicio del préstamo ¿vale? tienes ya una sentencia firme difícilmente poder reclamar se lo han comunicado al final todo es cuestión de voluntad de los operadores políticos de los jueces y de los abogados que echen estos temas para adelante ¿vale? porque base de base para reclamar ya veis que nos gusta mucho siempre acotar el campo bueno esto es lo más interesante yo creo para vosotros que es cómo voy a llevar a cabo las reclamaciones ¿vale? que lo interese hacer que lo interese hacer porque aquí a ver yo según mi conciencia profesional de lo que se trata es de solucionar problemas no dejen de dar temas de problemas estamos en un paisaje que es muy fácil y está muy bien dar pasos o de pasos por ejemplo de esta manera veía la prensa y ahora hablando de que ya había gente respondiendo bien mensajes o llamabas a sus homicidios que prometían arreglos de este tipo y llamabas una niña el 908 la niña que estaba a cuidar ¿vale? entonces se trata de tener partículas indicadas y a partir de pasos a reclamar reclamaciones de la comisión del decreto de este de 1 del 2017 el decreto del que del que vamos a hablar antes de entrar a esto es un salvavidas para mí es un salvavidas que la he tirado el terreno directamente han salido a la palestra se han llenado la boca diciendo reparte aquí protejan a todos y tal pero realmente de protección como consumidor la nuestra no ha aumentado nada con este decreto bueno sí y la misma una careta donde es también que vaya para los que van a chavos diciendo que vamos a hacer todo el negocio con esto y tal ¿vale? te voy a contar con eso como consumidores a mi entender no tenemos vamos ningún plus adicional de protección y a los bancos les han dado la oportunidad a pagar mucho dinero en costas para explicar el porqué se les van a ahorrar mucho dinero en costas y sobre todo van a ganar un tiempo percioso porque desde que se publicó el decreto hasta tres meses después nadie va a poder meter una demanda a que es lo que que si la meten nadie le va a pagar los pasos de agua ¿vale? entonces reclamación está dice ¿qué hace este decreto? es lo que os decía no me jodaron nada anteriormente al decreto todas las entidades bancarias y por reglamento tenían un servicio de defensa de cliente donde tú te podías dirigir y hacer cualquier queja y te vas a contar tanto normalmente hay que esperar la respuesta que te van a dar ¿vale? pero era esa posibilidad y encima del servicio de defensa del cliente tenías el servicio de reclamaciones del Banco de España que hace unos informes muy bonitos pero que como no tienen tampoco probabilidad jurisdiccional normalmente tampoco le solucionaban mucha cosa pero bueno con eso ya te llevas a juzgado y vas un poco más bueno te mando un poco más ¿vale? ¿qué hace el decreto? les obliga como si no lo quieran a instalar un servicio de defensa del afectado por la cláusula suero o sea lo que va a hacer el Banco realmente es igual mientras tenemos tres tíos más en el servicio que te di o sea para eso no hacía para el decreto ¿vale? si te sale mal lo del servicio de defensa del afectado por la cláusula suelo vía libre para que vayas a cumplir que es el siguiente paso demanda de juzgio binario porque el Banco ha pasado de mí voy a necesitar abogado y procurador a veros explicar cómo funciona esto que también me interesa que os quede claro lo que os decía según la regorrea del gobierno esto se ha hecho para establecer un sistema agrícola para contestar la reclamación mentira porque lo que están ganando son unos cuatro meses tranquilamente y esto sí que es verdad evitar la avalancha de demandas ¿vale? porque es verdad que la gente quemada hay dos millones de afectados con que un millón metieran demandas en un plazo de uno o dos meses que no se trata más de hacer una demanda igual lo que nos cargábamos no es el sistema financiero sino el sistema judicial ¿vale? porque si no se pasa por el procedimiento lo que nos dice el decreto es eso se abre un periodo de tres meses un mes para que el banco monte el servicio de defensa que en lo que yo os decía no va a cambiar nada porque en el semestre han ganado un mes es la reclamación y el banco tiene tres meses para contestar ¿vale? igual te dice que eres la peluquera y que te vayas donde tengas entonces tienes vía libre para meter una demanda igual que hace una propuesta económica ¿vale? esto sí que el decreto les está obligando a devolverte porque ya se habló o sea devolverte lo que has pagado de más en dinero porque el gobierno ya la están intentando colar diciendo que si habías pagado de más lo que podía hacer en el banco es restarte lo que la deporteca pendiente exportar o bien en cuotas o bien en cuantía de las cuotas o en la acción del préstamo finalmente obviamente porque este era eso era cuando uno lo lo quieras por uno y así el constitucional lo lo quieras por donde lo lo quieras se obliga al banco de contráctelo en pasta entonces lo has dado en pasta y ahora tú te lo tienes a volver en pasta ¿vale? eso sí que es entonces aquí te haces una oferta dentro de estos tres meses que tiene el banco ¿vale? si haces y aquí es donde va a entrar el río ¿eh? porque las ofertas ya ven como las hace cuando venga la oferta si tú la aceptas coges el dinero y se acaba el problema esa demanda que se ha agarrado el banco y esa demanda que te ha agarrado tú también moverte buscar abogados entrar en todo el circuito judicial y tal si no estás conforme el decreto te permite levantar lo que te dice el decreto es que como no saques una cantidad por encima la oferta que te hace el banco no vas a tener costas no vas a tener costas no vas a recuperar el futuro y todo el circuito de abogados y te apurarlo es un tema de abogados ¿no? ahora de de buscar aparte de un otro sí porque incluso hay hay abogados por ejemplo que están recomendando que te asistas de un crédito contado que a mí a priori tampoco me parece más realidad salvo del tema que hay que pagar ¿vale? pero todas las preparaciones por todas las preparaciones por ¿el crédito contado que hace? ¿el crédito contado que hace las cartas? ¿eh? usted va a recalcular las cartas bueno exactamente escucharlo escucharlo con la fórmula esta famosa que hay en las bibliotecas pero en los notarios no hay que enterlas el crédito contado que sí que sabe entonces te va a calcular te va a coger la simulación en el circuito de amortizaciones de la hipoteca y con la inaplicación eliminando la cláusula suelo te la vuelvo a recalcular en el 4 entonces vas a encontrar lo que has pagado de más y yo creo que una cosa interesante es vas a encontrar cuál es el saldo perdido de tu hipoteca porque puede que haya este cambio porque sin la aplicación de la cláusula para mí el saldo perdido yo soy especialista yo soy directo si ya sabes que lo que pasa pero yo creo que el saldo de amortización va a cambiar o sea el saldo perdido de amortización es para cambiar y el banco no me extrañaría que tengo un cliente de forza entrego de la mesa esto de las costas que los abogados siempre lo damos muy por hecho si no has tenido lío judicial igual no sabes lo que es ¿vale? las costas ¿qué son? cuando tú metes una demanda por narices ahora estamos en plazo judicial ya nos ha salido mal cuando tú metes una demanda en este caso tienes que ser una demanda de juicio ordinario esto no hay que lo perdáis pero que hay que hacer un proceso más caro ¿vale? ¿por qué estás escribiendo la movilidad de un año ósula? claro aunque vayas a la demanda si esto lo van a los dos por más que hay sede de juicio ordinario ¿qué quiere decir que es el más caro que hay? el procurador necesitas por narices no te lo puedes hacer tú mismo necesitas abogado que tiene que firmar la demanda que le ha inicio el proceso y necesitas procurador que es una cosa que nos hinchamos de explicar en el despacho que es porque es difícil de entender ¿vale? el procurador es un licenciado o hoy graduado de un derecho que lo que hace el procurador que es que lo que hace es llevarte lo que se llama la representación ¿vale? en el procedimiento es decir a ti lo que te están diciendo es que tú con un procurador no te puedes entender directamente que tienes que meter un profesional allí en medio ¿qué pasa con esto? que cobran ¿vale? y normalmente tienen la zona de costumbre de cobrar por la demanda ¿vale? también hay experta que no hacen gastos de pobres y así pero bueno hay derivas abogado y procurador lo que también hay que ir a cobrar en esto de las torsuras suelo que hay que decirlo es verdad que hay muchos despachos que lo ven tan 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 claro que están llegando a la parte de cuadranitis que se llama con los clientes es decir se trabaja sobre un porcentaje de lo que se recupere no pides dinero por la plantada al cliente pero cuando al cliente le devuelvan la pasta que ha pagado de más te vas a su parte y eso sí es recomendable que siempre que vayáis a un abogado firméis una hoja de cargo ¿vale? porque si no hay hoja de encargo ¿qué puede hacer el abogado? al final del procedimiento facturarte en función de lo que se llaman los criterios orientadores de honorarios que cada colegio de abogados publica y esos criterios son carísimos yo creo que cualquier abogado que trabajara en base a esos criterios moriría de hambre en la más absoluta inambición porque nadie le pagaría los honorarios ¿vale? por lo cual los gastos de abogado y procurador cuando vayáis a votar y visitar pues son carros ¿qué pasa? si tú ganas el juicio hay una condena en costa que se llama al banco que es favorable a tu favor el juez lo que le va a decir al banco es usted ahora va a pagar el abogado y el procurador incluso si se ha te has partido un crédito contable también ¿vale? los gastos del proceso abogado o procurador estás así pero estás a consumir los no hay ¿vale? ¿por qué pongo ojo con las costas? porque en caso de perderlas al que le va a tocar pagar el abogado y el procurador del banco es a ti ¿vale? esto puede pasar en temas de clasura suelo difícilmente ¿vale? pero no todo es imposible difícilmente porque cuando ahora reclames la reducción de lo pagado con las clasura suelo vas a aprovechar y vas a pedir lo que de nuevo explicaré gastos de formalización de hipotecas pero si el abogado es un poco avispado también va a reclamar la novedad de la cláusula de vencimiento anticipado que permite al banco echarte a patadas de casa con el anticipado de una sola cuota vas a pedir la abusividad de la cláusula de gastos donde ponen tu escritura que muchas lo ponen que en caso de que el abogado en caso de que el banco tiene que pagar su abogado para reclamarte alguna cuota también lo vas a pagar hay una serie de cláusulas que son abusivas y prácticamente yo creo que todas las hipotecas están prácticamente nacidas con lo cual en cuanto el juez te reconozca una de las muchas cláusulas como abusivas te va a estimar parcialmente la demanda te va a dar la razón en parte de y en cuanto el juez te dé la razón en parte de tú ya lo pagas las puestas de la demanda esto es lo único que es un poco va a ocupar la resaltadera pero ojo cuidado con quien mete la demanda y el otro va a meter la demanda sobre todo cuando tengamos encima de la mesa un acceso económico para el banco según el decreto 1 del 17 ¿vale? esto es para mí de lo que os diré esto es lo más importante que os tenéis que crear que si habéis tenido ya por desgracia un incontenazo habéis tenido perdida juzgada ya lo sabéis pero hay mucha gente que no lo sabe porque nosotros no os explica muchas veces no te explica si por mucho que hayas te ideado ese de la guardar cuando vas a seguir solo tiene la empresa si pierden el mismo pero pero me lo he preguntado esto es que no me he dado un claro esto somos nosotros los que tenemos que decir al banco después de los y como nosotros calculamos yo no lo he pedido por tanto tú solo pides tú no compreta y si no te cortes ¿a qué? ¿por qué? ¿y si no te cortes ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué administrativo? si una GPS de administrativo y ya puede ser apuntado con gran cantidad de que si ganas te paga las cosas pero siempre trato de la crisis siempre trato de la crisis desde que ponen la reclamación no desde que ellos han abierto lo de esto porque decía yo el tema de o reclamarlo personalmente o a través de no sé que tienen de atención o sea tú reclamar personalmente a la solución eso o escrito o dicen que están en el primer ¿eso no vale? sí yo como abogado siempre te voy a recomendar que mientras tengas que rastrear un grupo como si tú entiendes un grupo porque te va a quedar constancia si envías un medio hasta nada tampoco el va a ser agradecido cuando lo has hecho vale si te envías a enviar con certificado el contenido de la crisis de los euros para el 25 o tal pero no lo sea ok bueno esta es la cartilla que están enviando sus líneas a los afectados por parte del director ¿vale? te llaman a carta diciendo que somos unos grandes cumplidores de la ley y que según el decreto del 87 ¿ves? se nos operan entonces hace 3 meses la reclamación bueno vale su cara ha dicho los que van a hacer desde el estrés ¿no? sí y los de Bantia también decían que no hubiera volver a ver el ejercicio ahora están diciendo sus propios trabajadores que no bueno vamos entonces Bantia parecía que iba a ser la más rompedora y bueno ya estaba empezando a resentrar este ejercicio a resentrar si te lo puedes de valorar cruzado a suero pues estoy tocado de ar a otros marcos como BB o Vidal o sea vale que están despediendo la validez de la cláusula bueno y en relación a la cláusula suero digamos que este sería el tema os explico rápidamente lo que es gastos de formalización recabación de gastos de formalización que es diferente vale que va a poner tres derroteros pero bueno va a poner tres derroteros en cuanto a a la base de la recabación porque vas a tener que como preguntaba a mí ir a un ordinario seguro gastos de procurador y abogado también vale pero aquí no hay decletro 1.17 esto es Aper un mecanismo lo que hay es el servicio de compensación del cliente que había antes del banco del banco de España pero yo prácticamente ahí para esto tampoco perdería mucho tiempo porque por la cantidad de recabar como finalmente veremos y tal lo más fácil es elegir si de mando de mando y si no pues no vale gastos de formalización de la hipodega nuevamente os pongo un ejemplo de lo que encontraréis en vuestra estructura es del BBVA he puesto la del BBVA porque esta es la cláusula que el supremo ha declarado nula de otras entidades todavía no hay sentencias vale o sea no vais con la jurisprudencia del supremo de atrás así que lo que dice aquí lo que declaró el supremo es que no han regía que se dan a cargo del cliente los gastos preparatorios de la operación casaciones comprobación de la situación registral que estuvieran presidentes de pago los gastos notariales y registrales esto es lo que se dice que es sin valio relativos a la constitución modificación y cancelación del préstamo vale los impuestos que requiere la constitución de desarrollo modificación y cancelación y los gastos de tranquilación entonces lo que hace el supremo es declarar aún si con esto le obliga a devolver los gastos es lo que se está encogiendo un montón de despachos de abogados diciendo que se pueden reclamar es verdad para mí hombre no creo que el supremo declare esta duda abusiva y la de camisarán no pero que sepáis que eso no es la de duda que es lo que se puede reclamar que es lo que se puede reclamar según el supremo claro no todos los gastos de formalización se pueden reclamar bueno el doctor ya me dio un ingenio me trajo lo del contador del agua a ver son pocos son fáciles de ver facturas de notaría y registro de la propiedad esto lo tenéis si no habéis tenido la desgracia de perderlo lo tenéis normalmente detrás ¿vale? con el nombre del notario y una de las que me estoy encontrando son 300 400 500 en caso de en hipotecas de 15 ¿vale? y el registro de propiedad a decir a la del notario un poco menos pero está ahí también ¿vale? cuidado porque la que puede reclamar es la reconstitución de la hipoteca nada de la comprometa también lo pone lo suelen desgrosar pero bueno si no hay que dar algo y esto es lo más importante también esto es el la parte más gorda del pastor porque si no coges tu hipoteca es el lo que puede reclamarse con el supremo es el impuesto de actos públicos documentados tampoco está claro ¿eh? porque aquí también puede haber peleadita legal no puede reclamar el ITP es el impuesto que tú pagaste cuando compraste si compraste ¿vale? si compraste pues eso la verdad es que pagas un pastón para 6.000 euros en el concepto de ITP está en dos que se presentan a la liquidad a la gratitud y tal en una pone ITP y en la otra pone que es el de actos políticos documentados ese es el reclamable está bien igual son dos mil euros un milipícota ¿vale? ¿cuál de la pena? lo que hay que realmente al final compensa para poder la reclamación si te han de volver el de actos políticos documentados pues se interesa si solo vas a prelitear por 600 euros a ver ahí no te entras tan brágico que estamos agotando a ver la actual pero bueno aquí ¿vale? y eso es lo que se puede reclamar de normalización del coche los gastos es directamente ya juicio porque en la oficina está la atención a los clientes y todo eso también te lo puedes si solo tienes el problema de gasto si no tienes cláusula sube si solo tienes el problema de gastos como decía puedes ir a su interpresa y puedes ir al servicio de reclamaciones del banco de España pero por la cantidad que es igual vas a ser un abogado y te va a cobrar por interponer la queja al cliente por interponer al banco de España y al final te vas a ver el juzgado de igual porque esta gente el banco de España lo que te va a decir es que ellos no tienen facultades jurisdiccionales no son juzgados pero cuando puede obligar al banco a devolverte nada vas a tener un informe muy bonito que dice que la causa no es por motivillarla en el mejor de los casos pero al final te la va a ver el juzgado de igual entonces si que es verdad que algún caso puntual se está oyendo el servicio de defensa del cliente que devuelve pero yo creo que serán circunstancias más complejas cliente que desinterese cosas así pero es un formalismo obligatorio reclamarlo previamente o sea no sería obligatorio tener para que luego te diga que usted no lo reclamó esa es la diferencia de lo que estamos hablando que el cláusulo de suelo te está obligando un decreto a riesgo luego que no te va a dar respuesta si no si no te está lo que dice el decreto y en cambio el gasto de formalización mañana mismo pues vuelve a la demanda vale el IRPH es una cláusula suelo no el IRPH que también vendrá yo sí que lo considero como la nueva cláusula suelo vale pero no es una cláusula suelo en sí el IRPH es un índice de referencia para que el banco calcule el interés de tu hipoteca Eurigo es lo que más no suena a todos pero el IRPH sería lo mismo prácticamente ¿cuál es la diferencia? ahí se pone el precio que quiere en ello sí, esa media es verdad no, baja del 3,5 no bueno, no baja del 3,5 ahora está más bajo que el 3,5 lo que ha pasado aquí es que muchas hipotecas esto es un tema un poco bonito ¿cuándo va a tracharlo? pero bueno lo que pasa aquí es que hay muchas hipotecas que estaban referenciadas es que en IRPH no hay solo uno había IRPH cajas en entidades en entidades que esa entidad ha sobrevivido como si dijimos IRPH bancos y IRPH peca ¿vale? había cuatro entonces ¿qué pasa? en noviembre del 2013 se dejan de aplicar tres de ellos y solo sobrevividen en entidades que el 7 de ellos pero hay mucha gente que tiene un problema tiene un problema y está en una situación como de una cláusula ¿sólo qué es? que tenía igual el IRPH cajas y como un índice sustitutivo IRPH peca y los dos han desaparecido ¿qué dice? ¿qué dice la ley esta que hace desaparecer los IRPH? que a partir de ese momento te quedas con el mismo IRPH publicado porque esto toma a 75 hay gente que tiene el IRPH que ha diferenciado a tres cosas ¿no? porque calla y eso sí que tiene la sensación de que han ganado y han depuesto todo dinero pero en el momento no hay nada que te diga lo que no hay audiencia provincial me parece que es de Vizcala y de Álava que están diciendo que el IRPH es un índice abusivo por lo que tú decías porque los bancos se podían poner de acuerdo y como al final se calcula un funcionamiento como entre ellos se deja el dinero se podían poner de acuerdo para más mes a mes para un mes pues dejarse el dinero claro entonces el IRPH y eso hay jueces que están considerando que es convierta ese índice me estoy saltando argumentos hasta allá pero te lo explico que ese índice es abusivo y que por lo tanto por lo mismo que la acta es un asuelo se tiene que pensar con los puestos eso es muy interesante porque la práctica de la hipoteca se me interesa y encima te devuelves lo que has pagado diciendo si acabas y te descapaba no pasa nada de un momento vas a tener que pagar firme de que lo tenga que devolver de momento no hay consecuencias pero supumo que lo tengan que devolver y lo de los gastos notariales y eso yo tuve un gasto por ejemplo por casi igual de 10.000 euros me refiero que de eso aparte de Lima que tuve de Lima tuve que pagar 100.000 euros más si yo me he encontrado la hipoteca es así de ahí de los 10.000 euros por ejemplo yo te había escuchado por lo menos la mitad lo que acaban de devolver son los conceptos estos que hemos dicho en función de la silencia de su creación vale pues yo lo tengo ahí puesto en la sería pedírselo al banco un grado bueno esto también es otro en gastos de formalización lo que está pasando es que el banco no le hace ellos no tienen porque dicen que no lo tienen o sea todo lo que haría es para la autos era un problema y las oficinas vinculadoras están diciendo que datos de 5 años hacia atrás no guardan y el problema de que yo por ejemplo me voy a dar 3.000 euros y firme todo contento de que lo quiero y me ponga las cositas pequeñitas de que si hay otra historia no voy a reclamar más es una calma no solamente me falta dinero sino a lo mejor me falta un 500 euros a que le ponga eso a lo mejor luego sale otra otra sentencia que te acompaña yo quiero saber como como mi hipoteca tiene que usar solo porque yo lo leo y no me entero de nada nos lo traigo hace cuantos años pero si yo tengo memoria y lo que explica fotográfica esto lo tengo lo he leído varias veces pero la conclusión es que no vale no es tan al final lo mejor es que lo regresar y lo he hecho vale que si por ahí máximo ¿Sabéis que eres del Santander? Lo que te hace muchas veces es bajar de... Exacto, por encima has modificado los temas. Entonces eso por ahí... Normalmente yo no tengo que ver el trabajo. La que sí que es declarada alusiva es... Espino del 10. ¿Por qué ganamos entonces? ¿Qué ganamos entonces? Bueno, lo puedes utilizar para lo que yo decía antes. Evitar que tengas tantas costas... Para las denuncias también. Mira, una más que tienes para... Si sabéis que lo vas a poner... Yo quería acercarte una pregunta. En el tema del libro de Assetiso... Con un peito contable... Solo peito contable... Es el de esa ley suficiente... O cada uno puede tener una interpretación... Diferente de lo que es... Si la parte en las cuentas... Calculadoras que tú vas a encontrar... Famosas... Si tú puedas encarcularte una y otra... Lo que has pagado además... Te vas a ir... Sí... Lo saqué ahí... Ahí va a ir... Pues eso... Lo que pasa es que... Es que si yo tengo un consumidor... O se va a dar de la pie... Hombre... Va a finalizar este parámetro... Es cierto es como los abogados... Como todo... Tienes que lo hablo... Que genere confianza... En el cual... Si puedes emprender referencias... Sepas que es bueno un seguro... Oye... Lo que decías de... Pues luego vayas a... A ver que... Podríamos haber un abogado... No... El tema de... De lo de... Un abogado... ¿Cuál quieres escuchar... Lo que consideras... Que deberíamos conocer... Que es... Eh... En fin... ¿Tú te puedo hablar de... Eh... No... Estoy encontrando... ¿Vale? El otro día veía... Lo refería a la otra... Y estaban pidiendo... Un alemán... No sé si eran... 300... 400... No se me va a dar caso... Y se gradan... El 20%... Lo que se gradan... Bueno... Y es la otra... Pero... Y luego me encuentro... El famoso... Ardía... La asociados... Este... Que mide menos... Y encima... Te asegura... Que si te venden las cosas... Te las pagan ellos... No sé... Sí... Pero yo creo que... Entre un 10... Y un 15%... Es una asociada... Adecuada... No... 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 Procuradores aparte... Hace una pregunta... Sí... Si habéis acabado... No... Espera... Que yo termine... Ah vale... El tema de demandas selectivas... ¿Han tenido un día de un año? He olvidado de una sentencia... Que hay... No... No... No hay manera de entrar en el caso... Hay que caracterizar casos... Puede ser... Es un tema... Técnicamente... Bueno... Es que hay varios filtros... Entonces... Si tú atacas a la lucera... Acta o a la ráusura... Porque... Ponía el contenido... A la ley general de contratación... Eso es lo que hacen... Técnicas alternativas... Puede ser que la ráusura... No pase un filtro... Puede ser... No pase... No pasa... No pasa... Sí... Si... 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 La ley general de contratación... Son cláusulas... Que son... Intendibles... ¿Vale? Lo que no pasa... Son unos... Otros filtros... Que... En este caso... La cláusula... Puede haber pasado ese filtro... Pero... Igualmente... Puede ser... Como... Está contando... Me hago una instalación... Antes que hayas impide pasada... Con los que... Lo de las dos... Hay que ser una cosa así. Yo tengo un pinte, que sería abargonable para el abogado que va. Aparte, procurador, aparte. En el caso de que ganara las costas, en qué proporción estaría... No, no, pues me será dado algo para el abogado. Eso sí. Pues en una parte, tú puedes, como abogado, yo creo que es justo, que solo tiras un 12%, porque sabes que presumiblemente... Ah, eso sí, si ganas impuestas, ya no te pagan nada. No te pagan nada. Lo vamos a encargar, por eso, vamos a aclararlo, que aquí hubo esa revisión, puedes hacer a tu abogado, en el caso de que no hay eso. Yo sería aquí, preparado en AVE, pero si al final ganas las costas, por lo que no hay las cláusulas estas, tal vez en Dios, de la policía que adelante, entonces ya, como... como articular, que no corresponde a eso, porque el abogado es cobraría, y el procurador también lo es cobraría del proceso. Del proceso. Eso siempre te va a interesar más al abogado que a mí. Bueno... Porque los colegios nos dicen que en caso de que no haya parte sobre las costas, las costas son de clientes. No. Sí. Y cuando, eh... un talo, ya saque lo que se llama, el mandamiento de pago, el principio de cheque, con las costas, no va a ir al nombre del abogado, ni del procurador. No va a ir al nombre del cliente. Y si el abogado tiene que darle ahí, pues... tiene que estar guardado por el cliente, o el procurador del cliente. En general, tiene un documento privado, en el caso de que sean todas las costas, con la parte de los morarios, un documento privado. Un modelo contrato, sí. Un modelo contrato, cuando se aceleró para encargo del club. Lo que te quería comentar es, es esto, de ahí en Pilar, donde lo voy a educar, en 2013, Pilar, por el resto a todo el mundo, las personas sobre la zona. Eso, eso implica que ahora, en la contestación, que le vayan a... O sea, ellos, eso implica que ellos, ustedes cuentan que su cláusula, eso no está afectada, en esta cuestión de la divulgación de sus intereses, me aplico. O te pueden decir, mire usted, su cláusula, entendemos que no es ilegal. Si te quitaran la cláusula, el problema, sufre con el supeco. Dios obligó. Vale. Entonces, se ajusta a, a decir en que, el doctor Presidente, no, usted no lo hace. Difícilmente. Porque luego, a lo que se llama, la doctrina de los actos propios, les va a ir en contra, los grupos indefinidos. Bueno, usted está diciendo, desde el año 2003, que mira, que estaba, a raíz de la sentencia, fue gran nula, ahora, que en Europa, nos están diciendo, que las consecuencias de esa humanidad son estas. que, he oído que, porque no lo había dicho, que ahora, tenía que, decidir, o interpretar, cuáles son esas cosas. Además, todo el mundo lo va a dar. Por eso, un, 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 una especie, de incertidumbre. Yo creo que esto lo hace un poco, para desanimar, al que esté limitativo. Como cuando salió, antes a la ley, diciendo, cuidado, la gente, que igual, es área peor que sufre, ese es el que se saca de la ley. Creo que esa es la ley. Legalmente, se queda en el año 2003, de aplicar la cláusula en que venga la sentencia del Supremo ¿Cómo vas a decir ahora que no me devuelves lo que tenga la orden más? Los gastos de de agarrar una hipoteca o sea, yo compro una parte de la casa de mi hija me la compro y yo tengo otra parte y luego constituyo otra hipoteca ¿Eso gastos también los puedo reclamar? Nosotros estamos entendiendo que no hay porque el Supremo dice formalización Igual yo me paso de cauteloso a veces, pero si te vas a basar en la sentencia del Supremo no está hablando de no está contemplado esto y podemos hacer bueno, podemos hacer oficinas del consumidor para que nos informe Incluso tirar que al río y meter una reclamación a seguridad defensa del cliente del banco por medio de ellos, ¿no? Sí Un problema ¿Qué pasa a una presentación? ¿Si se ha asistido algo? Es probar que nos estamos encontrando es que el género que ha tenido las parquebillas en estos tiempos que dicen que no hay un hipotecario. Más allá de los retómitas que hay que tener... Nosotros no perdimos nada, que todos no lo hicimos en relación. Entregamos absolutamente 10. No, no perdimos nada. En nuestro caso, es el que hay que preguntar. Se puede conseguir algún otro documento que no le ha enseñado. Se ha pagado el registrado. El notario lo vas a sacar y el problema lo vas a tener curiosamente. La parte más gorda, que es el registrado. El registrado lo sabes, que si te olvides lo que lo agaste cuando tú pagas, no sale que tú ha pagado 3.000 euros al notario. Con eso formalizas la... Lo que me encuentro yo es en los préstamos. Se pone caros, recibos, se reforzan desde el fondo, pero no salen de la rueda. No salen de la rueda. Puede ser que... Yo te digo los casos que me voy encontrando ahora. Me encuentro las otras experiencias, oportunidades, y muchas veces que me hace gracia. Tienes que hacer, tienes que ir hasta aquí. A mano. La verdad es tan importante si la verdad es que cualquier manera... Es que es... Es que también se puede perder los gastos esto también... Como si se debe guardar los gastos. ¿Se debe guardar los gastos? ¿Se debe guardar? Ah, o sí. Nos venta... Nos van a 30 euros por... Sí. Eso normalmente es un... No cobramos un sigo. ¿Sabes por qué? Porque el banco no puede demostrar... La extranjera tiene que tener los patentes. Los nutrientes... Se veía las cosas... Los nutrientes... Y se veía las cosas... Y se veía las cosas que no fueron sus patentes. ¿Entonces vas a gastar bien? ¿Alguien? ¿Hay un momento que no queda? ¿Es lo que... No me refiero a pensar que... Sí. Los notarios están haciendo un poco grave. ¿Por qué? La propia siempre que escriben... ¿También se va a dar? ¿Qué es el problema? Yo he hecho un compañero que está en vicio... Incluso que se han encontrado... Con clientes que van a dar notaría... Y después de emplear. No han dicho cualquier cosa... Porque además el notario lo cobran. De referencia a todos los clientes que he tenido... Me las he dicho en las clases... Y sin ningún número. Y hablando de los notarios también han dicho que... Es que se juntan a las propias... Y... Lo que hay y tal. Esto es parte de la empresa. Lo que sale es en la escritura... Y lo que hay es lo que hay. Ahora ya... ¿Qué hace? ¿Cómo... O sea... ¿Cómo pasar con el banco... Todo eso? Llega un momento... Que te lo puedo pagar... Y lo que haces es pagar. O sea... Llega su banco con el banco... De pagar su logra. ¿Intereses? Sí. Cada ejemplo... Esos intereses quedan como si fuera un interés... Más alto... Que... Un griego... Tendría que más que calcular. No. Pero claro... ¿Cómo queda reflejado? Bueno... Para mí sale en el... En el... En el... En el... En el día de cada trota... En el día de cada trota... No. 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 No se vaya... No. Tienes que hacer la cadencia... No. Con un año. Corrine cada año... Tenemos que renovar todo ese papelero... Y como no tiene dinero... ¿Qué hace? Todas las cosas que lo habéis de la hipoteca. ¿Cuálpmántos vas pagado... más el procedimiento que haces y además se te incrementa la hipoteca o sea, es el peso guardelargo de esta situación en tres, en cuatro años, en cuatro años solo tengo dos dedos, al final no me compré claro, es que no es claro, la hipoteca va subiendo, va subiendo, va subiendo lo que es decir, no tiene cuenta que ellos van subiendo, va subiendo y al tiempo es que tienen la carencia porque les obliga a entrar y estar con la obstártica bueno, no nos la ofrecieron la justa, no nos la ofrecieron si, en nosotros en el mismo momento, nosotros tuvimos la opción bueno, pues, ahora hay que mirar, ¿cómo es el tema? bueno, pues nosotros intentamos recuperarla, que tenemos que garantizar yo ahora tengo que tener esa luz en el procedimiento no, 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 para los aficionados ¿me tengo ahí? en la de que hay los actores jurídicos? ¿me tengo que decir? bueno, yo por ejemplo, que parece que no me encuentro y dices que hay tantos problemas porque solo está obligada la administración a los cuatro años con 5 ahí que puedes hacer es saber si quieren no miran ya 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 obligados a guardar el papel la administración sí que tiene un gran diferente informáticos el problema lo tienes tú no no ya lo sé ya lo sé por ahí me quejo cuando reclames al banco después lo que te va a pedir es que le completen los gastos ¿y yo le podría decir que vaya a la generalidad que se les pida? es que es la parte más corta de lo que vas a reclamar empiezo la demanda y lo tenemos a documentar me lo pongo luego a la audiencia previa a que es la jueza y si me lo admite que me oficie la generalidad a ver si la generalidad se lo ha adaptado y les da la gana de yo casi no le preguntaría que que me olvide de gasto a España porque lo tengo que decir es un chocolate en el mercado es un formato para estos gastos que es una captura normal o como es? yo no sé si tengo es un impreso de impuestos de 600 no bueno así que vale así que vale es un formato de declaración de impuestos con una declaración de renta pero con otro valor si es el 600 que pone en la esquina vale parece que si normalmente está todo metido lo hizo el vecino lo tenía en la última pero es una hoja hay un máximo de interés que hay para todo si cuando pagas por ejemplo el eurigo 0,5 más un 1% donde te pones un 2% no ahí ahí no te vas a encontrar el banco que tiene por ahí tienes dos 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 tres 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 veces en el nivel de dinero en el capital pero el precio del banco es un no lo tengo como costo porque por ejemplo el banco tengo el eurigo va a subir un 2,7 y el porcento del puesto más es un diferencial entre las dos esas exacto va a ser de la de la y en el que hay hay un que estaría igual a hoy en día 6 y de la de la Y eso es lo que dice la bestia. Así que hay diferencias de demás también salvajes. Incluso hasta el punto de que no puedo reclamar el suelo de diferencias. Si hay diferencias de alto, la suya es muy diferente. Hay un máximo de diferencias a todas las diferencias. Bueno, lo que quieras es que hay que ser igual a 6, 7, 8. Si no, no. Preguntas. Yo quería hacer una pregunta, igual espero grullo, pero es por tenerlo claro. El ejemplo de cláusula suelo es... ¿Siempre tienen que ver los términos en ningún caso superior o en ningún caso inferior? ¿O pueden cerrar otro tipo de redactables? Con otra palabrería yo no puedo decir. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso tengo una semestral de interés variable con unas diferenciales. Más o menos. No habrá en ningún caso superior o inferior, pero... Hay una que yo he pronunciado alguna vez que dice, no podrá subir 5 puntos ni bajar 5 puntos. Pero eso no es suelo, ¿no? Eso no sería suelo, ¿no? No, porque además no va a entrar en vivo. Claro, es que no pone en ningún caso no superior o no inferior. Sí que te juega con unos diferenciales más o menos. O sea, eso lo parece, pero no lo es. Pero no lo sería. O sea, que no podrá subir 5 puntos ni bajar 5 puntos. Vale, o sea, tiene que venir algo que referencia un tope mínimo. Y más entonces, podría considerar que 5 puntos es tan bestia hacia abajo que no va a ser. Bueno, en este caso es menos 0 no sé cuántos y más 1 no sé qué. O sea, no es una cosa tan poco muy vital, pero... Pues haría mirarlo. Vale, 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 vale. Lo que no has hablado nada, pues, es el tema de la gestión que puede ser el otro con el tema de la cinta. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. La comunidad va a comunicar haciendo de cada lado. Lo que pasa es que tampoco está desanterando. Pues está hablando más o menos de que, por ejemplo, si te tienen que volver 3.000 euros cada uno de más, igual el impuesto va a ser 200. Si te tienen que volver 6.000 para uno de más, es 400. No tiene mucho, mucho. A ver, es una buena cena, pero... Es una declaración complementaria, esto es lo que tenemos que hacer. Pero para... O sea, si no lo pagarán este año... Parece que lo acercamos directamente. Al 11. Sí. Vale. Gracias. 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 Gracias.